Este hotel está a cinco calles del centro de la ciudad de San Miquel Allende, a unos 50 kilómetros de Guanajuato. El Hotel Monte Verde Bestin ofrece restaurante y jardín privado con patio histórico. Las habitaciones del Monte Verde Bestin tienen baño privado, conexión wifi gratuita y televisión por cable. El Hotel Monte Verde Bestin dispone de servicio de lavandería y demostrador de información turística, que proporciona información sobre las actividades de la zona. El hotel se encuentra a 1,5 kilómetros del jardín principal de San Miquel y a cinco minutos a pie del centro cultural El Migromante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.